Que bonito que Dios pueda mover su mano en la vida de cada uno de nosotros. Porque sencillamente Dios nos ama. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Dios es bueno. ¡Aleluya! Estoy feliz, hermano. Estoy feliz porque Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Así es un coro, ¿verdad? Soy feliz, soy feliz porque Cristo vive en mí. ¿Así es? Ah, porque esto me salvó, ¿verdad? Esto me salvó. Dice, ahora vivo con Jesús. Así es, ¿verdad? Porque Él es mi Salvador. Volver atrás, no puedo más. No hay nada que este mundo pueda dar. Soy feliz porque Cristo, porque Cristo me salvó. Yo no sé si usted es feliz, pero debería sentirse feliz. El que es salvo por Cristo se siente feliz. ¡Aleluya! 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 La salvación está registrada únicamente que la salvación produce felicidad. ¡Aleluya! 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 El salvista David, cuando Él cayó y le falló al Señor, Él dijo, Señor, no aparte de mí, tu Santo Espíritu, y dijo algo, y no me quites el gozo de la salvación. La salvación produce gozo. La salvación produce alegría. ¡A su nombre, gloria! Yo me gozo en el Dios Todopoderoso. En este día yo quisiera traerme una palabra de parte de Dios. Y quisiera que tú me puedas dedicar su tiempo. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Pero Dios tiene un mensaje para tu corazón en este día, para mi vida. Y es una palabra que el Señor podría decir, gritó en mis oídos. Hermano, cuando usted sabe que Dios grita una palabra en tu oído, todos tus sentidos se quedan paralizados. Dios gritó una palabra en mi oído en estos días. Y yo quiero compartir cuál es esa palabra. Está en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 11. Y versículo 12. Vamos a estar viendo a las Sagradas Escrituras en esta palabra. Y mientras usted busque, busque en su Biblia. Aunque va a estar ahí al frente, pero no pierda la costumbre de buscar en su Biblia. Para que no pierda la habilidad cuando no tenga un proyector en la mano. Gloria sea al Señor. Libro de los Salmos. En el capítulo 2 del Libro de los Salmos. Vamos a estar compartiendo allí la santa y poderosa palabra de Dios. Siento en mi corazón decir algo también en este momento. Y creo que Dios lo ha de confirmar. Gloria al Señor. Señor, el Señor puede en mi corazón que le diga a la hermana, a la hermana Darlene. Que traiga, que se prepare, que traiga el mensaje para un día martes en la oración. Aleluya. Hermanos, vamos a ir al capítulo 2 del Libro de los Salmos, versículo 11 y 12. Y vamos a estar allí compartiendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios allí. Servir a Jehová con temor. Y alegrados con temblor. Lea conmigo el versículo 12. Pero fuertemente, como dice, honrar al Hijo. De nuevo. Yo creo que, de nuevo, diga esa palabra. Honrar al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hoy, pues, se inflama de pronto su ira. Bienaventurado, todos los que confían, los que en Él confían. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy está predicando bajo el tema, creados para honrar al Hijo. Usted y yo estamos creados para honrar al Hijo. Miren, cuando usted lee la Biblia, usted nota que no se está hablando de cualquier persona, pues, en la Escritura. Hay una letra mayúscula, escrita, Hijo. No sé si su Biblia lo tiene así. Cuando usted mire su Biblia, mire con qué letra, aleluya, si es con minúscula o con mayúscula, que está la palabra Hijo. Y si usted la mira, aparece con mayúscula. Esto significa que no está hablando de cualquier Hijo. Está hablando de un Hijo en especial. Está hablando del Hijo, del Dios Todopoderoso llamado Jesús, el Mesías. Amén. Gloria sea a Dios. Y cuando nosotros miramos esta palabra, yo quiero que usted rienda a lo primero. Dice la palabra, servir. Dígame contigo, servir. Usted y yo han nacido, número uno, ¿para qué? Para ser servidores. Usted no ha nacido para ser servido. Usted ha nacido para servir. El Señor cuando vino a esta tierra, el Señor dice, yo no he venido para ser servido, sino que yo vine para servir. Y no solo para servir, sino para dar mi vida con mucho, dice la palabra Hijo. Cristo quiere que usted y yo entendamos para qué Dios los ha traído a su casa. Para qué Dios los ha traído a sus caminos. Para ser serpientes de Él. Amén. Usted no está simplemente allí para escuchar mensajes atrás. No. Usted está aquí para recibir la palabra y para que se vuelva con esa palabra a un servidor. A su nombre gloria. Pero mire, yo quiero que analicemos la palabra de Dios. Número uno dice, servir. ¿A que va con qué? Con temor. Dígame contigo, con temor. El servicio a Dios, hermano, no es como quien te va a dar un servicio a los hombres. Muchas veces nosotros le servimos a los hombres y así te digo, ven, va, no hago porque tengo que hacer. Pero no, para Dios no es así. Para Dios lo hacemos con temor. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando usted va a dar un servicio para Dios, ser que fuera, debe ir acompañado de sabiduría. Porque cuando uno sirve con sabiduría, uno es útil en la mano de Dios. Si usted sirve a Dios y no lo hace con sabiduría, es posible que usted echa a perder el trabajo de Dios. Por eso dice, servir a Dios con temor. ¿Y qué es lo que está diciendo allá? Con sabiduría. Aleluya. Pero después dice que el servicio de hoy es acompañado de qué? De alegría. Vean conmigo, alegría. Yo me alegro. Yo estoy feliz de servirle a Dios. Porque quiero que dice eso, que mi vida es útil para Dios. Aleluya. Y en esta tarde, yo quiero marcar en su corazón que es tiempo de que usted tiene que servirle a Dios. Es tiempo de que usted escuche la voz de Dios que le está diciendo, yo quiero que tú me sirvas. Aleluya. Y si Dios quiere que tú le sirvas, es porque el hábito que en ti hay una disposición para temer a Dios. ¿Y qué entiendes? Hay personas que dicen, yo paso a este lugar viviendo, me pongo nerviosa. Sí, por eso mismo, así es que Dios le quiere. Porque usted está delante, ¿no? Porque no, porque usted está delante de Dios. Aleluya. ¡Uh! Bendito sea su nombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, honrar al hijo. Diga contigo, honrar. Yo quisiera traer una definición gigante para que usted entienda qué es lo que es la palabra honrar. Pero lo he resumido en una sola palabra. La palabra honrar significa preferir. Diga contigo, preferir. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa preferir. Es tener preferencia. En otra palabra, si nosotros traducimos esta palabra con la palabra preferir, lo que Dios está diciendo allá, prefiere a mi hijo. Cuando dice honrar, el hijo está diciendo preferir, ¿mejor a qué? Alejo. La palabra honrar tiene la indicación de preferencia. Yo prefiero a. Y viene la palabra honrar, en el hebreo viene ligada desde el mismo verbo que se llama kabot. Que la palabra kabot en hebreo significa gloria, peso de gloria. En otra palabra, cuando dice honrar al hijo, está diciéndole, prefiere el peso de la gloria. A su nombre gloria, ¿cómo lo están entendiendo? Prefiere el precio de la gloria. Cuando usted honrar al hijo, usted está prefiriendo a Cristo. Y en Cristo está el poder y la gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Pero ¿saben qué es lo que yo descubrí, amados hermanos? La palabra de Dios dice allá, honrar al hijo. ¿Por qué dice la Biblia aquí que yo le voy a honrar al hijo? ¿Por qué dice? A ver qué, ¿qué es lo que pasa si no lo honramos? ¡Se enoja! Para aquellos que creen que Dios no se enoja, que Cristo no se enoja. Se enoja, Cristo se enoja. Dicen que si no lo honramos, ¿qué es lo que pasa? Dicen que pronto se enoja y se inflama su ira. Escuchen bien esta palabra. La palabra de Dios dice que la vida de Dios es sobre los hijos desobedientes. Díganme, ¿son hijos? No, escuchen bien, son hijos. Pero son desobedientes. ¿Y en qué les obedece? En eso, en honrar al hijo. Nosotros tenemos que honrar al hijo. Nosotros tenemos que preferir al hijo. ¿Por qué al hijo? Porque Jesús es el centro de la Biblia, mi hermano. Jesús es el centro de todo. Si usted me habla del universo, dice la palabra de Dios que ese universo fue creado por él y para él. Si usted me habla de este palabra, dice todo lo que está en este mundo, dice el de Jehová. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El poco y todo lo que en él hay. A su nombre la gloria. Pero ¿sabe qué es lo que yo descubrí? Que la Biblia me dice a mí que tengo que honrar al hijo. Y yo fui enseñado por el Espíritu Santo de que no se puede, no se puede honrar al hijo sin primero yo convertirme en un vaso de honra. Porque si no, no, el mundo podría estar en este momento honrando al hijo. Pero ¿por qué el mundo no puede honrar al hijo? Porque no son vasos de honra. ¿Quién es entonces el que puede honrar al hijo? A Jesús. Aquel que se convierte en un vaso de honra. Y cuando la palabra de Dios dice un vaso de honra, estamos hablando de antiguamente una vasija. Una vasija de barro. Y antiguamente en la vasija de barro se guardaba el agua. Se guardaba el aceite. Se guardaba la harina. Y eran vasijas, eran vasos de honra. Alababa el nombre de Jesús. Cuando yo estaba mirando esta palabra, sentía algo en mi corazón que el Espíritu Santo puso. No puedes honrar al hijo si no has pasado el proceso de convertirte en un vaso. De honra. Por eso es que nosotros vemos que muchas personas que quieren honrar a Cristo, pero no mueren. ¿Por qué? Porque no son vasos de honra. ¿Lo está entendiendo? Alabado el nombre de Jesús. Yo quiero que vean conmigo el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. A ver si esto nos ayuda a entender un poquito más claro. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si usted me colabora y entiende, vamos rapidito. Si usted le cuesta a entender, pues tengo que buscar más palabras en la lengua. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Muy bien. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Palabra de Dios conmigo allí en el capítulo 2, versículo 20? Dice la Palabra de Dios, pero en una casa grande. Escuche, vamos a ver. En una casa grande, porque las vasijas de marzo, ¿dónde es que se usaba? En las casas. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de farro. ¿Día conmigo? Farro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos bines. Ok, ok. Vamos a tratar de entender eso. En una casa hay vasijas que son para usos, ¿qué? Honrosos. ¿Y hay otros que son para usos bines? Déjeme ponérselo más claro. Vaya a su apartamento en esta hora en su mente. Y si usted va en su mente a su apartamento, usted tiene vasijas en su casa que son de uso honroso, ¿sí o no? Dígame, ¿en qué prepara la comida usted todos los días? Entonces, esa vasija es de honra. ¿Por qué? Porque esa vasija permite, tiene un servicio para usted. ¿Cuál es el servicio? El dejarse usar. ¿Para qué? Para que otros puedan comer. ¿Usted tiene otra vasija que es un vaso y lo usa usted para poder beber. Esos son las vasijas que son de honra dentro de una casa. ¿Está muy bien hasta ahí? ¿Está muy bien hasta ahí? Pues caminamos un poquito más en el apartamento. Entonces, nosotros vamos luego a la cocina. Nuevamente, entramos a la cocina. Pero allí en la cocina nosotros tenemos una vasija que le ponemos una bolsa de nylon. Y esa vasija recibe constantemente, todos los días, a cada hora, ¿qué recibe? La basura. Y usted todos los días pasa por ahí, ¿qué hace? La basura. Y si usted camina, sale de la cocina. ¿Ya vio la vasija que es para un subido? ¿Verdad que sí? Y si usted camina un poquito más y le vuelve a usted la vasijita, usted va a otro sitio. ¿Dónde hay una vasija? ¿Dónde usted deposita todos los días el número uno y el número dos? ¿Y es una vasija necesaria para el uso? ¿Viva? O sea, la palabra bien significa sucio. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios a continuación. Ya identificamos la vasija de hoja, algunas allí, y las que son de uso. ¿Viva? Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a continuación. La palabra de Dios sigue diciendo. Así que, escuchen el versículo por favor, 21. Note y presta atención. Dice, así que si alguno se limpia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué será? Será un instrumento para honra. Será un instrumento para honra. ¿Cómo se sentiría usted si usted viene invitado a su casa? Y en vez de ponerle un plato, usted le pone una vasijita. La gente interpretaría inmediatamente que usted está queriéndose burlar de ellos. Aunque es una norma muy pesada que usted le está haciendo. Pero la palabra de Dios dice, si alguno se limpia. Mire lo que dice acá, ahí es conmigo, si alguno se limpia. Esto lo está diciendo, si alguno quiere que yo lo limpie. ¿No dice eso? Vamos a interpretar correctamente la palabra de Dios. Dice, si alguno se limpia. Limpia significa que debe haber una decisión personal y una acción acompañada a la decisión de limpieza. Alabando al Padre de Jesús. ¿Cuánto me está siguiendo? Ahora dice la palabra de Dios ahí. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento, ¿para qué? De honra. O sea, en el único momento que nosotros nos convertimos en un vaso de honra, es en el momento que nosotros decidimos limpiarnos. Y el que está limpio puede encontrar a mi hijo. Pero el que no está limpio, ¿qué honra puede recibir? ¿El hijo? Lo que recibe es lo que hace la basura. En nuestra vida, si somos un vaso vil, lo que hace es que se enoje el hijo y que se inflame su ira. En otras palabras, el pecado en el hombre motiva la ira de Dios. Es tan así que la Biblia dice en Isaías, capítulo 59. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo. Y han hecho que Dios oculte su rostro. Esa es una reacción natural. ¿Qué pasaría si usted va caminando por la calle y de pronto cuando usted va caminando ve un número dos allí al frente suyo? ¿Qué imediatamente hace usted? Diga, ¿qué hace imediatamente usted? ¿Usted lo admite? ¿Sabe para otro lado? En la presencia de Dios, cuando Dios mira nuestra vida y está esa basura de pecado en nosotros, eso es lo mismo que hace Dios. Y lo que hace es que hacemos que Dios esconda su rostro. Alabamos el nombre de Jesús. Voy suave porque quiero que usted entienda este día. La palabra de Dios dice acá, escuche bien. Si alguno se limpia, vuelvo a esta palabra, si alguno se limpia, será un instrumento para orar. No solamente un instrumento donde pueda orar, sino será un instrumento que dice santificado. No solamente un instrumento santificado, fíjese lo que dice la palabra de Dios allí. Será un instrumento útil al Señor. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros empezamos en esta palabra diciendo ya servir a Dios. No importa el conocimiento que yo tenga. No importa cuánto en la Biblia y en el libro yo haya leído. No importa eso. Porque muchas veces nosotros creemos que porque estudiamos la Biblia y hemos hecho quizás un segundo, tercer, cuantos años, podemos hacer una universidad y podemos hacer un doctorado de Biblia. Eso no le garantiza que usted sea útil a Dios. Lo que garantiza que usted sea útil a Dios es posible que usted vea a su Biblia y que usted vea a su Biblia y la crea y la ponga por hora y usted será un instrumento útil en las manos de Dios. De ahí que es donde muchos se han caído de la gracia de Dios, pretendiendo que por tanta educación y tanta preparación que tienen, hoy no tienen otro título. Usted tiene que hablar hoy con la pastora. Es como si fuera que si usted dice yo soy un pastor o yo soy un sirviente de Dios, yo soy un diácono. La gente lo que piensa ahora es que él es un pastor, es un diácono. Ah, él es un pastor. Pero no, ¿por qué? Porque hoy en este tiempo están los que están con el nombre, nombre grande. Hoy todos son doctores, amados. Y no pueden sanar ni siquiera un dolor de cabeza. Pero viene un hermanito creyendo en la palabra de Dios y hace una oración y Dios hace un cáncer. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué sucede? Es que no podemos confundir. Dios dice que para yo convertirme en una persona que honre a Dios, tengo que pasar un proceso. Tira conmigo, tengo que pasar un proceso. A ver, ¿cuál es el proceso? El libro de Isaías, que es el capítulo de Jeremías, capítulo 18. Vamos a ver cuál es el proceso. Vamos a ver el libro de Jeremías. En el capítulo 18. Y aquí sí vamos a leer un poquito, así que usted me va a ayudar. ¿Lo tiene, amados? Lea conmigo, por favor, y dígale al Espíritu Santo, préstame tus ojos, Señor, para yo poder ver. La maravillera de esta palabra. ¿Cómo dice la palabra de Dios allí? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa de quien? Del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Los que hacen las vasillas. Vete a la casa del alfarero. Dice la palabra de Dios, y allí te haré oír mis palabras. Usted y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. No se puede convertir uno en un vaso de otra a menos que no pase un proceso. Y el proceso, es un proceso, diga conmigo, es un proceso de limpieza. Pues la palabra de Dios dice, o eres vaso de otra, o eres vaso de uso mil. Pero dice la palabra, Dios deja abierta la decisión. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de otra. Estamos claros, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice, dice a Jeremías, Jeremías, levántate y vete a la casa de quien? Del alfarero. Que allí cuando tú llegues, yo voy a hablarte a través de lo que el alfarero está haciendo. ¿Y qué sucede? Dice, y descendía a la casa del alfarero. Versículo 3, sigue conmigo la lectura. Y descendía a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre una rueda. Alabando el nombre de Jesús. Y la vasita de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. ¿Cuántos han visto un alfarero alguna vez? Que ellos usan un torno, con una ruedita allí donde la ponen un motorcito, o con el pie, o una así. La ponen a girar, y eso gira, gira. El barro está allí, ¿verdad que sí? Y ellos van armando con su mano, mojando su mano, y dándole forma a lo que ellos quieren hacer. Pero fíjense en detalle, que habla la palabra de Dios aquí. Dice que cuando el alfarero estaba haciendo su vasija, dice, la vasija se echó a perder. En otras palabras, la vasija se rompió en las manos del alfarero. ¿Eso es lo que él miró? La vasija se rompió en las manos del alfarero. Y el alfarero, después del punto y coma, dice, y el alfarero volvió y la hizo otra vasija. No hizo la misma vasija, no hizo eso. O sea que el diseño que tenía esa vasija, ¿qué le estaba haciendo? Ahora el diseño se le fue. Él dice, voy a hacer otra vasija. Otro diseño. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos diseñando, formateando de una forma. Pero yo no lo puedo decir. Pero yo no lo puedo decir. pero